¿Te buenas? ¡Hola! Yo estoy tan seguro que ustedes están más o menos al día en lo que está pasando en estos días con respecto a Puerto Rico y el gobernador. El pueblo puertorriqueño quiere que el tipo se vaya por corrupto. Dentro del pueblo puertorriqueño, por supuesto, están los artistas que se han sumado y han sido los primeros que han tratado de aunar fuerza y que todo el mundo se vaya a protestar. Entonces, cuando ustedes han visto los pronunciamientos de estos artistas, ¿con qué frescura, con qué seguridad y con qué determinación lo están diciendo? Justa y sencillamente porque a pesar de ser una colonia, hay democracia en Puerto Rico. Hay corrupción, pero ellos se pueden expresar libremente y pueden decirles no hay consecuencias, no es que nadie le va a prohibir la entrada a Arellanki para entrar a Puerto Rico porque va a protestar. Ni a residentes, ni al otro, ni al otro. Cuando ustedes ven nuestros artistas, señores, se deja mucho que desear. Cuando ustedes nos ven como cuando ellos dicen la famosa expresión de siempre, yo no me meto en política, yo soy artista, lo mío es el arte. Cuando ustedes oyen eso y la manera, cuando tú les miras la cara, les ves el miedo, las consecuencias que tendría decir realmente lo que piensan. Por mi parte, yo les voy a decir una cosa. Esa gente, ala, muchos cubanos, mucha gente los sigue, tienen una responsabilidad histórica. Yo pienso diferente a los comunistas. Yo entiendo que si ellos piensan diferente también debían hacer lo mismo, debían expresarse de alguna manera o por lo menos mostrar cierta inconformidad con el sistema. Bueno, si tú dices eso delante de las cámaras cuando estás fuera, si tú eres sincero y honesto, debías al menos no decir que estás en contra, pero pudieras decir también lo mismo en Cuba. No me hables de revolución, pues lo mío es el arte. Por lo tanto, por ahora, es una determinación bien reciente, todo el mundo lo vio en el post que puse hace unos días, conmigo no cuenten, para un concierto más, un disco, una canción bajada legalmente, un pullover comprado. A la Habana de Primera vienen estos días a Bélicas y conmigo, Alexander, no cuenten más. Váyanse todos los artistas cubanos que se dicen que no se meten en política o que son socialistas o comunistas. Vayan a dar concierto a Corea del Norte, a China, a Irán o a Venezuela. Pero no, a ustedes les encanta el dinero capitalista. Esa es la idea, el dinero del imperio. Les dejo este pequeño videíto, espero que lo disfruten. Chao, el que los quiere. No, porque aquí tienes libertad. Te digo, ¿qué libertad tú me estás hablando? Fulano de tal. ¿De qué libertad me estás hablando? Y dice, no, yo aquí tengo la libertad de decir todo lo que me dé la gana del presidente de los Estados Unidos. Te digo, pues no me haces envidia, pico. Porque yo en Cuba tengo la libertad de decir todo lo que me dé la gana del presidente de los Estados Unidos. Un ídolo en la política, si tú tuvieras algo. Un ídolo en la política, si yo tengo alguno, no es que yo tenga alguno, es que es Fidel. Siento un aprecio en el pecho horrible y cómo me puedo liberar de esta angustia simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha a Ricardo Rosselló, que no lo queremos en el poder, que estamos cansados. Ya Puerto Rico ha sufrido muchísimo y no podemos más con el cinismo de estos líderes. Fortunadamente se alochar porque se desenmascaró todo el mundo. Si está perdiendo más el miedo en Cuba a hablar, no entiendo mucho ese reportaje. Queremos que sea gobernador más nunca, que renuncie. Y no es que renuncie en un mes, que renuncie ahora. Si no renuncie ahora, lo vamos a sacar. Sencillo. Bueno, realmente es un momento muy triste, muy triste, muy triste para el pueblo cubano y para todos los cubanos que están en el planeta, diría, con toda la certeza. Se fue el hombre que nos dio un camino, se fue el hombre que nos dio la educación, nos hizo hombres de bien. A ver, hazle la última pregunta que no sea nada política. Un mensaje a los cubanos de la isla. Un mensaje a los cubanos de la isla, a los cubanos que están en todo el mundo. Nada, que solamente Diego le desea un mundo mejor. Y esta vez lo hago para el gobernador de Puerto Rico. Que renuncie a su cargo. Que entregue el poder pacífica, razonable y diplomáticamente. Y que le dé paso a nuevos líderes para que dirijan nuestra nación de la forma correcta.